Dalmau vuelve a mentir. Esta vez, sobre los 3.600 millones anuales de fondos federales en el Departamento de Educación. No es cierto de que conmigo como gobernador van a limitar los fondos federales. Pero, en la página 33 de su plan de gobierno, dice lo contrario. Que al eliminarse esos 3.600 millones federales, Dalmau los va a sustituir y que con fondos nacionales de su república. Suave con los embustes. Dalmau miente, porque no te respeta. Vota PNP. Vota PNP.